Ve mi amor, ¿cómo estás? Te invito a salir, pa' que la pasemos sabroso. ¿Será que contesta? Yo vivo detrás de ti, te escribo y no contestai, de que me puedo morir, si en el cielo no hay wifi. Tú siempre pasas en línea, con todo el mundo chateai, de que se acaba mi vida y de seguro que me llorai. Qué bonito fuera, que en el cielo quiera wifi, pa' comunicarnos con todos los que se han ido, pero es que hay un gran problema, la aplicación no la hay. Vamos a querernos, mientras que aquí estemos vivos. Ya no me quieres escribir, yo no sé lo que tú pensás, cuando quieras algo de mí, yo te voy a decir bye bye. Mira que me puedo morir, ve que en el cielo no hay wifi, te la vas derogada, pues que eres muy creída. Eso no sirve de nada, vamos a gozar la vida. Ya no me quieres escribir, yo no sé lo que tú pensás, cuando quieras algo de mí, yo te voy a decir bye bye. Cuando quieras algo de mí, cuando quieras algo de mí, cuando quieras algo de mí, yo te voy a decir bye bye. Bye 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 bye. Chao. 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 El hijo de mi hermano merco, yo pa' quererlo ver Al internet, el Instagram, te escribo amor como estai Te doy un iPhone 14 y seguro que te alegrai Enredera es la mas linda, video y fotos me mandai Así emocionas mi vida y en visto tu me dejai Que bonito fuera, que en el cielo quiera wifi Pa' que Dios haga el milagro y siempre estemos unidos Pero es que hay un gran problema, la aplicación no la hay Vamos a querernos, mientras que aquí estemos vivos Ya no me quieres escribir, yo no se lo que tu pensais Cuando quieras vuelvo de mi, yo te voy a decir bye bye Mira que me puedo morir, ve que en el cielo no hay wifi Te la das derrogada, pues que eres muy creída Eso no sirve de nada, vamos a gozar la vida Ya no me quieres escribir, yo no se lo que tu pensais Cuando quieras vuelvo de mi, yo te voy a decir bye bye Cuando quieras vuelvo de mi, yo te voy a decir bye 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 Chao Mi hermano Chichito Martínez, de corazón te va 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 Gracias.